¡Hijo mío! Prepárense, armas listas. ¡Adelante! ¡Tango se encierra, al frente! ¡No hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Tira el mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Contacto! ¡Infantería en los tejados, acercándose deprisa desde el sur! ¡Contacto a los nueve! ¡Cockets! ¡Cóbanme! ¡Parte! ¡No! ¡Quino! ¡Movimiento en el balcón del primero detrás de la tapa fundada! ¡No hay cobristado! ¡Cockets! 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 ¡Lo tengo en tiro! ¡Lo tengo desempilado! ¡Cockets! ¡Fuendo! ¡Lanquén! ¡Fuendo! ¡Tengo un blanco! ¡Fuendo! 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 ¡Fuendo un blanco! ¡Movimiento en el blanco! ¡No! ¡Blanco! ¡Júntame! ¡Bilgast! ¡Blanco a las doce! ¡Recibido! ¡Lo veo! ¡Venga, cuidado! ¡Blanco a las doce! ¡Blanco a las doce! ¡Hay otro vehículo! ¡Alimínenlo! ¡Blanco a las doce! 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 ¡Sigue avanzando hacia el punto de evacuación! ¡Vamos! ¡Blanco a las doce! ¡Blanco a las doce! ¡Aahh! ¡Blanco a las doce! ¡Ahhh! ¡Mercad! ¡Cúbranme! ¡Transibido! ¡Mercad! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Cúbranme! ¡Acabó mi abonición! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hay que llegar al mercado por esas calles! ¡Soy un poco! ¡Si! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Soy un poco! ¡Aquí! 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 ¡Venga! ¡Rouch! ¡Va a la cruce con su arma! ¡Viva a la cruce con su arma! ¡Rouch! ¡Va a la cruce con su arma! ¡Viva a la cruce con su arma! ¡Viva a la cruce con su arma! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aluya! ¡No, no, no! ¡Obrino! ¡El toldo de franjas rojiblancas! ¡Franco a mi estado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!